hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bueno como pueden ver el día de hoy me encuentro en la tienda de walgreens este yo tengo varias catalinas como estas esto esto es un store cupón que las quiero utilizar tengo varias así que las quiero utilizar ya saben que estos estos cupos son un poquito difícil de deshacernos de ellas ok porque no las podemos utilizar en una oferta como de spam porque nos afecta a nuestra transacción pero bueno en esta ocasión voy a estar este pues gastándome algunas aquí les voy a mostrar algunos productos que están en liquidación en mi tienda y miren que este producto está por 4 dólares y 99 centavos la semana pasada yo les hice un vídeo de estos productos cloros y nos estaban quedando muy bien este revisa si todavía tienen este el reembolso de swap packs porque a veces suele desaparecer pero se me hace muy bien podríamos comprar esta que cuesta 4 99 recuerda que la liquidación nos varía en la tienda y podríamos utilizar un estar cupón quedándonos estos tres productos por 99 centavos recuerden que el store cupón solamente se puede utilizar una por transacción ok mira que está otro compras uno de frente de precio y hay otros productos que están en liquidación por si alguno de estos productos les interesan chequeen sus tiendas recuerden que las liquidaciones varían de tienda en tienda ok si este esto solamente se puede este store cupón esto que es el store cupón solamente se puede utilizar una una en una transacción así que tenemos vamos a tener que hacer franceses diferentes transacciones miren aquí hay mucho producto del palmolive bueno hay mucho producto del palmolive cuál es la oferta del palmolive la oferta del palmolive es compras dos te estarán dando tres dólares vuelvo en casa igual si tú quieres comprar todos serían 5 98 tenemos un cupón digital si todavía lo conservas de 50 centavos y puedes pagar con un store cupón y aún así te van a estar dando tus bolsing cash awards este tipo de oferta que nos dice compras todos te estarán dando tres dólares volver en casa igual si podemos utilizar este store cupón podemos utilizar puntos y podemos utilizar catalinas manufactureras esta oferta son muy fáciles de realizar así que ahora por si necesitan este hay otro ejemplo en donde se pueden gastar sus estos cupones si necesitan platos estos de la marca un complete están 4 29 el segundo a mitad de precio así que también pueden utilizar una store cupón aquí ok si por si necesitan platos o algo ustedes que necesitan otros productos que también quedan muy bien si ustedes les interesan estos de los chistes esos están compras uno el segundo es gratis así que están a dos por seis pero creo que no nos van a cobrar a 3 99 porque están en promoción así que 3 99 estaremos pagando por dos cajitas ok y pueden utilizar eso ahora sí si les falta un centavo por ejemplo aquí falta un centavo para llegar a los cuatro dólares necesitan meter un dulce porque si no esta catalina un dulcecito de 35 centavos porque si no esta catalina no les va a pasar por un centavo no les va a pasar necesitan ser cuatro dólares o más ok así que hay mucho ojo con eso miren aquí habían unos dulcecitos de la joshis milk chocolate esto si no los habíamos visto bueno yo no los había visto pero están al 90 45 centavos este observen muy bien sus etiquetas mira este 20 centavos que era lo que estaba aquí en este rey si era 20 centavos es nestle racing dark creo que es como esta pero con el chocolate oscuro es este pero con el chocolate oscuro este es milk chocolate y este es dark bueno ahí busquen en sus tiendas miren aquí hay otros pero pues aquí ya no encontré y bueno aquí en el área de cosméticos hay demasiadas liquidaciones en los productos rímel si no mal recuerdo tenemos cupones pero mira las liquidaciones por si te interesa algo de estos productos puedes utilizar stock cupón ok stock cupón y vamos a ver las toallas híjole no en línea las toallas están más económicas chicas sí porque está si olas bien 7 49 en línea y hay cupones no esto no hay no hay oferta en esta alwis en estas alwis pero les recomiendo que hay cupones que nos están mandando nos mandaron cupones este en esta semana ya les dejé también saber en el vídeo de ayer hubo un cupón de 20 dólares para los productos olay aunque no los vayamos a necesitar ahorita mismo no los vayamos a utilizar porque en verdad ahorita mismo no hay una muy buena oferta para alwis guárdenlos denle clip a esos cupones vamos a ver si la siguiente semana nos ponen una oferta en alwis pero yo creo que va a ser una oferta en línea porque en la tienda están muy caros yo yo recuerdo que esos están en línea por 7 y algo estuve yo checando pero no hay oferta solamente está compras uno el segunda mitad de precio y bueno vamos a esperar a ver si nos llegan si nos ponen una oferta mucho mejor pero por favor denle clip a esos cupones de alwis ok y bueno aquí una oferta súper rapidísima en estos chocolates mercy tenemos un cupón digital de 2 dólares para lo que son los chocolates mercy tienen que ser estos que dice mercy valentine's day baths ok estos están con el precio de 8 dólares y 99 centavos esta compras uno el segundo a mitad de precio por los 12 más un total de 13 dólares y 48 centavos tenemos que comprar dos cajas se nos va a descontar el cupón de 2 dólares y si lo haces en línea el código FASTEN nos va a descontar un dólar y 15 centavos como nos queda nuestra cuenta por parte de Walgreens Walgreens no nos está regresando nada así que si lo haces en línea te va a acelerar un poquito más económico si tú lo quieres hacer en la tienda lo puedes hacer en la tienda puedes utilizar un store cupón para no pagar mucho de tu bolsa ok pero en línea bueno nos va a quedar así antes de los taxes recuerden que yo no tomo en cuenta los taxes nuestro total a pagar sería 10 dólares y 30 centavos ok antes de los taxes 10 dólares y 30 centavos es lo que estaremos pagando podemos pagar con puntos vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de coupons.com coupons.com tiene un reembolso de 2 dólares para un producto recuerda que el cupón que utilizamos es de 2 dólares para un producto así que un producto se queda sin cupón aquí te podemos subir a coupons.com y nos regresará 2 dólares quedando nuestra compra por 8 dólares y 30 centavos ahora vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de SWAT packs SWAT packs tiene un reembolso de 800 SWAT packs que son equivalente a 8 dólares cada 100 SWAT packs es equivalente a 1 dólar nos va a regresar 800 SWAT packs equivalente a 8 dólares cuando compramos 2 ok cuando compramos 2 nos va a regresar 800 SWAT packs antes de realizar tu compra por favor verifica que tengas disponibles estos reembolsos porque suelen desaparecer más importante el de SWAT packs ok suele desaparecer así que después de los 8 dólares que nos regresará SWAT packs nos está quedando estos dulces estos chocolates por 30 centavos que es un súper súper precio 30 centavos por estas dos cajas de chocolates que están súper ricos aquí puedes ver que lo puedes comprar dos y te van a estar dando 800 SWAT packs si no cuentas con una de estas aplicaciones SWAT packs cupas.com la puedes bajar sin ningún problema pero SWAT packs si te requiere como un código de referencia puedes utilizar el mío te lo voy a dejar en el primer comentario de este vídeo y te lo voy a agradecer mucho que utilices mi código o mi enlace de referencia y bueno esto fue lo que compré con mi store cupón estuve comprando lo que es el SCAT 5 dólares el otro a mitad de precio por el el otro SCAT ya es uno de toalla y uno papel higiénico tenemos cupones digitales de un dólar para cada uno que esos ya se los mostré en el vídeo del domingo escanean sus productos hay dos cupones de un dólar para cada uno ok estuve utilizando mi store cupón así se ve mi store cupón de 4 dólares mi total a pagar unos 50 antes de los taxes y estuve redimiendo un dólar en puntos y pagué 81 centavos de mi bolsa por estos dos paquetes no olviden subir su recibo a la aplicación de Fetch Rewards Fetch Rewards da adicionales puntos por los productos SCAT así que súper bien mi otro store cupón que estuve utilizando compré los productos Colgate los productos Colgate están a 2.99 por cuando compras dos te estarán dando 4 dólares en una Registra Rewards y aquí se me imprimió perfectamente bien aquí está los 4 dólares de la Registra Rewards por los productos Colgate Palmolive ahí está ok tenemos cupón digital de 2 dólares quedándome completamente gratis aquí como mis productos eran 5.98 menos 2 dólares del cupón ahí va a quedar a 3.98 mi Catalina mi store cupón perdón mi store cupón no iba a pasar así que agregué lo que está en liquidación que encontré que esto creo que es una media una media un par de sí como de medias hasta la rodilla estas están por 15 centavos están precio regular 1.49 están con el 90% de descuento así que ahí fueron los 15 centavos que me ayudó para que mi store cupón pasara y solamente pagué 13 centavos por estos 3 productos 13 centavos y me regresaron mi Catalina Manufacturera de 4 dólares así que se puede decir que mi store cupón la cambié por una Catalina Manufacturera de 4 dólares y esta nos sirve mucho para hacer las compras con los boosters o perks esta mañana ya te compartí en comunidad que nos están poniendo bueno a mí me pusieron un booster de gastas 25 y me regresan 6 así que revisen sus cuentas estos boosters se pueden utilizar hasta la siguiente semana hasta el domingo que viene así que revisen sus cuentas y denme click para que tengamos estos boosters y sacar mejores ofertas y bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras por favor no se te olvide de regalarme un like nos vemos a la próxima cuídense mucho bye